¡Ya lo puse! ¡No puede ser! ¡What the fuck, tío! Esto parece... ¡What the fuck! ¡Bienvenidos, cracks! Bueno, llegó el día, queridos amigos. Llegó el día en el que haga mi propia mascota neón por primera vez. Recuerden que, bueno, yo comencé hace poco menos de un mes con Adopt Me. Y bueno, prácticamente... Ah, bueno... Lo siento, lo siento. No sé por qué estoy en una casa ajena, ¿ok? Lo que pasa es que hacía frío afuera. Ahora mismo me voy, ¿eh? Ahora mismo me voy y no me votes, por favor. No sé hablar en portugués, ¿eh? I'm sorry. En inglés yo creo que entiende. Pero bueno, ya tengo cuatro gatos crecidos completamente, ¿vale? Todos esos gatos me los regalaron ustedes. Y otros dos, bueno, también me los regalaron ustedes, pero recién nacidos. Yo los estuve haciendo crecer todos estos días. Y bueno, ya tenemos... Miren, ¿eh? Ya tenemos gatos suficientemente crecidos para un neón. Y futuramente haré crecer los demás también para tener 16. Y así hacer prácticamente un mega neón, mis amigos. Gracias de verdad por todo el apoyo. Y por los gatos. Miren, ¿eh? Me dieron gatos recién nacidos, bastantes. Pero bastantes de ellos ya son crecidos completamente, ¿vale? Estuve haciéndolos crecer bastante. Bueno, al menos a dos de ellos. Bueno, chicos, vamos de inmediato para afuera. No sé qué quiere esta usuaria. Bueno, yo entré a esta casa porque, en serio, afuera no me gustaba el fondo. Para comenzar el video. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, bueno! ¿Se salió del juego o qué? No era su casa. En serio. Ambos estábamos en una casa ajena, tío. No me la esperaba, ¿eh? Ambos estábamos en una casa que no nos pertenecía. Bueno, vamos de inmediato a ser neón este gatito. La primera vez, la primera vez que haré un gato neón, ¿vale? Miren, ya tenemos ahí el gatito. Y miren los nombres que le pongo, cracks. Miren los nombres que le pongo. Algún día seré mega neón. Así se llaman mis gatitos. Es que es para motivarme para poder hacerlos crecer. Porque recuerden que, bueno, yo soy aún un poco manco con esto. Y, bueno, queremos hacerlos mega neón. Bueno, cracks. Recuerden dejar su like por este momento épico, ¿vale? Yo sé que miles de personas, que digo miles, millones de personas probablemente tienen mascotas neón. Pero acá lo especial es que, bueno, a mí ustedes me enseñan a jugar estos juegos. ¿Qué les puedo decir, eh? Bueno, miren. Hora de poner a los gatos crecidos completamente en esta plataforma. Claro que sí. Coloque pet. Uy, la verdad ya comienzo a ponerme triste, ¿eh? No sé por qué, pero bueno. Me costó bastante hacer crecer estos gatitos, ¿vale? Me costó bastante, cracks. Y, bueno, hacer un gato neón por mi propia cuenta, la verdad que es muy emocionante. Porque jamás creía hacer algo así yo. Yo simplemente entraba acá porque ustedes me decían, ¿no? Ustedes recuerden que en nuestros directos de todos los días, ustedes me dicen qué jugar. Y, bueno, prácticamente me decían bastante que entremos a Adobe. Ahora ya entiendo. Y gracias de verdad por todo el apoyo a los que fueron alguna vez dueños de estos gatitos. Tanto de los recién nacidos que hice crecer, como de los crecidos completamente que se les ocurrió regalarme. Muchas gracias, mis amigos, ¿eh? Futuramente se viene el gato mega neón. Se viene. Ya lo puse. No puede ser. Ya. What the fuck, tío. Esto parece mágico, ¿eh? ¡Lol! Lol, 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 megalul. Miren eso, mi amigo. Acabo de hacer una mascota neón por mi cuenta, no lo puedo creer. Es un gato. Obviamente hay que cambiarle el nombre. Le pondremos Cyber... Uy. Cyber gatito. ¡Perfecto, chicos! ¡Uy! ¡No! No, no. A nosotros nadie nos parará en esta fiesta. Le pondremos... ¡Cyber crack! ¡Claro que sí! Es un cyber crack más como nosotros, mis amigos, ¿eh? ¡Cyber crack! Por supuesto. Esto ya no está censurado. ¡Perfecto! Hice mi primera mascota neón. Y tú lo viste. No fuiste testigo. Ah, no. Este es un bot. Bueno, chicos. Como verán, sigo siendo algo nuevo. Intento hablar con el bot. Vámonos de acá. Estas horas prácticamente solo son de Brasil. En este servidor al menos. Y bueno. Vamos a ver qué dicen. Intentemos hablar con la gente, ¿vale? ¡Oy! ¡Claro que sí! ¡Oy! Como dice la gente en Brasil. ¡Oy! 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 ¿Y dónde está la gente? Ah, bueno. No hay gente. Están volando por allá. ¿Alguien habla español? Hola. ¿Alguien habla español, queridos amigos? Por favor, alguien dígame si habla español. Bueno, cracks. Prácticamente lo logramos, ¿vale? Miren. Tenemos nuestro gatito. La primera vez que hago una mascota neón. Obviamente tengo otras, pero son regalos de ustedes, ¿vale? Tengo dos neón más o una. Pero yo jamás me había hecho una neón con mis propias manos. Recuerden que soy nuevo. Y bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias de verdad. Al parecer nadie habla en español acá. Meu primer gato neón. What the fuck. Nos dice que es otaku. Pero yo solo pregunté quién hablaba español y que si querían ver mi gato neón. Bueno, acá la gente estaba medio loca. Nos largamos. Qué épico. Qué épico. Nuestro gato cybercrack. Uy, se acaban de unir a nuestra partida, mi amigo, ¿eh? Saludos cordiales y denle like a este gatito, bueno, este gatito neón que por primera vez está en el canal. Claro que sí, ¿eh? Gracias por el apoyo a todos. Y un saludo cordial, mi amigo. Todo es esperar y atentos para el gato mega neón. Y un saludo cordial, mi amigo.